El cuerpo sabe lo que Nuestra humanidad esconde dentro de su río de sangre La mente pide, sufre, no encuentra las palabras para expresar lo que siente La incertidumbre vuela sobre mi cabeza como una mariposa En el cielo azul, el cuerpo calla, mira, siente el aire Y por un instante vivir tiene una razón Aunque tus dulces labios duerman junto a mí Sigo buscando la justa caricia Y aunque las risas se eleven en el aire Sigo sintiéndome solo entre los demás El cuerpo calla Siente el aire Y por un instante vivir tiene una razón Siente el aire Siente el aire